No, ¿qué pasa? ¿Vamos mañana al río? Sí, aunque le había dicho a Carlos para ir al driving. Y así los chicos juegan, yo tomo sol, vos podés jugar al gol. Complejo Náutico Sartú, un lugar para toda la familia. No podíamos dejar de visitar en Paraná el club náutico local. Hablamos con el presidente y una innovación dentro de los clubes náuticos. En realidad los clubes náuticos se hicieron con una propuesta diferente a la que hoy tenemos, que fue prácticamente una caleta, o sea, todos los clubes nacieron como una guardería náutica. Y hoy el club náutico, en el trabajo en conjunto con la municipalidad de Paraná, se viene desarrollando en lo deportivo y en lo turístico en conjunto. No hay necesidad de ser socio para venir al club. Y por supuesto en el marco del turismo lo hacemos. Y ese es el desafío que estamos teniendo para con la ciudad. El club tiene 2.600 socios y en el orden de las 800 demarcaciones. En la región, te diría que después de Rosario, Aguas Arriba, somos el club más importante de la zona. O sea, por las características que tenemos y por los servicios que tenemos. Es un club que tiene todos los servicios para la náutica, o sea, desde estación de servicio, talleres mecánicos, dónde reparar embarcaciones. Y por supuesto los servicios de playa, restaurante, cantina, pileta, y todo lo que significa, guardería de lanchas y todos los deportes que ya nombramos. Pero generalmente todo este tipo de eventos los realizamos en el río que estamos sobre la costa. Así que estamos trabajando en esto. No solo en esto, sino estamos trabajando en otros proyectos nuevos con la municipalidad, que es el desarrollo de la Laguna Azul, donde la laguna para nosotros es muy importante porque nos pone a la vanguardia en el deporte de la vela y en el deporte de remo y de canotaje, que es una cancha natural que estamos llevando adelante con la municipalidad para mejorar la característica y la calidad de este deporte. Y nosotros estamos teniendo importantes deportistas a nivel nacional y a nivel internacional. Pero mejorando nuestra cancha de deporte podríamos tener la audacia de decir que podríamos tener algún nivel olímpico. El desarrollo de un club abierto como este, un club donde no es solo de los socios, sino también de toda la sociedad, porque nos debemos a toda la sociedad, es el desafío nuevo que viene. O sea, creemos que el turismo y el deporte tienen que ser parte de toda la ciudad, no solo de un club, sino que esto nos va a hacer crecer conjuntamente al club y a la ciudad. El año pasado hicimos el primer congreso de clubes náuticos donde participaron todos los clubes. Te diría la mayoría de los clubes más importantes de Buenos Aires, de Mar del Plata, de Bahía Blanca, inclusive del Río Paraná, de Rosario, por ejemplo, Misiones Corrientes. Este congreso empezó a crecer. El año que viene se va a hacer, este año mejor dicho, se va a hacer en Santa Fe. Y bueno, esto ha hecho que los clubes se empiecen a federar, que empecemos a trabajar juntos, que empecemos a encontrar puntos en común. Y creo que esto es el punto para desarrollar, sobre todo la parte del turismo náutico, que es un producto que a nivel nacional no existía. No existe. Y que en el mundo todos sabemos que existe. Y creo que es un desperdicio no poder desarrollarlo. Yo creo que de la mano de hoy de la municipalidad de Paraná, estamos desarrollando un producto nuevo, un producto que creo que es importante, interesante para la gente, y donde le podemos brindar una nueva oportunidad. Así como yo siempre digo, al turista lo llevan a esquiar a la montaña, hoy nosotros a la gente la queremos llevar a navegar. Y se está disputando la sexta etapa, la que corre desde Itajaí a Newport, Estados Unidos, antes del cruce del océano Atlántico, bien digo, sí, Atlántico Norte, rumbo a Europa, y observen lo que es la navegación. Nada que ver con lo que vivíamos hace un par de semanas, gente con traje de agua, súper abrigados. Ahora, traje de agua porque moja, pero calor, cruzando los doldrums, que hicieron en este momento, las calmas ecuatoriales. Y el que marcha en punta es el Don Fenn, que luego de su cambio de mástil, parece que no le afectó en nada su rendimiento, porque sigue siendo una locomotora, el barco francochino. Y marcha en la punta, una velocidad de 20 nudos en este momento, y a 2.200 millas aproximadamente, 2.300 de la meta. Segundo puesto, Labudable Racing, a solo 3 millas. Está todo muy apretado, y es una carrera de caballo lo que se está disputando ahora. Tercer lugar para el MAPFRE, a 3.2. Team Bruno el cuarto, a 4.8. Esos cuatro están muy juntos. En cinco millas están los cuatro barcos. Más adelante, perdón, más atrás, el Team Albimédica. A 27 millas aproximadamente, a 30 el SEA, el Team de las chicas. Volvemos a repetir, pasaron bastante rápido los doldrums, y ninguno de los cuatro primeros quedó clavado en esa situación, al momento que estábamos armando el programa. Y eso sí, la molestia de la humedad y demás de esa zona de calma secuatoriales es inevitable. El MAPFRE está teniendo una muy buena etapa, como hizo en las últimas dos. Es imposible predecir un triunfo hoy, quién se va a llevar al primer lugar. Todo depende muchísimo de qué suceda con las pequeñas rachas que se puedan agarrar. Obviamente todos los barcos, como estamos viendo, están a la vista uno del otro. Y cuando completen el recorrido, llegarán más o menos así. Recuerden la quinta etapa, una etapa de casi 6.000 millas. Llegaron tres barcos en una hora. Eso es lo que sucede hoy en día en la Volvo Ocean Race. Una regata que ya está promediando. Veremos qué va a pasar en los próximos días. Ahí van. Todos juntitos. En el próximo vlog que tenemos la regata increíble. Un lugar impresionante. Unos barcos tremendos. Un viento muy importante en los primeros días. The Wall of Sandbar. El stand-up paddle tiene una gran expansión en todo el país y Paraná no es la excepción. Francisco Giusti fue el encargado de llevar el deporte a esta ciudad. Paraná tiene un río hermoso. Tiene un paisaje muy lindo. Si bien es un río correntoso, se puede hacer igual el stand-up. Hay lugares, caminos, remansos para tener un circuito como para dar la vuelta a la isla, salir del bañario municipal, salir del club náutico, del puerto, de donde sea. Ofrece muchas cosas. Tiene dos islas. Podemos hacer travesías de los arroyos que tenemos más arriba, río abajo, La Picada, Parque San Martín. Ofrece muchas cosas. Acá Paraná está recibiendo muchos turistas todo el tiempo. El otro día una chica vino de España que aprendió stand-up acá y obviamente lo va a hacer allá ahora. Y al otro día una pareja de Estados Unidos que tienen tabla y hacen stand-up allá, me llamaron, se contactaron conmigo para alquilar la tabla y para que yo más o menos los custodie en el río para que conozcan un poco cómo era el tema, pero ya lo sabían hacer perfectamente el deporte. Y bueno, dimos la vuelta a la isla, quedaron fascinados. Se contactan conmigo por la página de Facebook o por celular. Toda la gente ya se está comentando mucho. Entonces enseguida dan conmigo. Yo acuerdo con ellos, un horario, nos encontramos en la playa y salimos. Hay gente que cuando ya termina el curso más o menos son cinco clases, que es lo que la gente le agarra a la mano bien. Alguno en tres, otro en dos. Hay gente que no es tan habilidosa. Entonces un promedio de cinco clases, la gente la termina y por ahí me alquila la tabla para seguir saliendo y se suma a las clases que yo estoy haciendo. Se conocen. Después eso sigue con una pizza, una cerveza, cuando termina todo. O sea, es algo muy lindo. Ahora lo mío es que arranca compitiendo. Yo ya tengo el alma competitiva porque, bueno, corrimos autocross toda la vida y al conocer esto del deporte me fui integrando un poco más, me fui enterando de, bueno, hay carreras, campeonato argentino, provinciales y, bueno, compré la tabla race y la estoy probando ahora por primera vez y la verdad que, bueno, sigue muy rápida y, bueno, el 25, la primera fecha en Rosario y, bueno, ahí vamos a estar. A arrancar con todo. ¡Excel! Se lo anticipé. El lugar, ahí está viéndolo. No tengo que decir nada más. El entorno, acá está viéndolo. No tengo que decir nada más. Todo lo que es la parte social y demás. Bailando en la playa, algunos juegos, muy al estilo antiguo, selling week y, claro, es una regata más del Caribe. Esta es la parte del water polo sin nadado porque los muchachos se ve que mucho no van a aguantar. La regata. Viene lo que es el lugar, el viento y los barcos. Bueno, ya está, ya hice lo que tenía que decir. Diez países representados. Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Brasil, Sudáfrica, Lituania, Alemania, Puerto Rico, Holanda. También nueve islas. Y diez clases diferentes para navegar. Rambler, entre ellos, desde los médicos 24 hasta los tremendos maxis, todos estaban en San Bart. Los resultados, los siguientes. Rambler se llevó el primer puesto en la clase maxi 1, seguido del Belamente y tercero, el Lucky. Por el lado de la clase maxi 2, el Loop of London se llevó el primer lugar con ocho puntos, diez puntos para el Celén, tercer lugar para el Start Raving Mat, siete. En la clase CSA, sin Spinnaker, el Vesper, fue el ganador. Segundo puesto para el Zorka y tercero el Spooky. En la clase siguiente también es CSA Spinnaker, uno, Lazy Dog, de Puerto Rico, un Baker 32, fue el ganador, seguido del Dingo y tercero, el Pfizer. En la clase SSA, Spinnaker 2, Ramanesin, un Salona 44, fue el ganador, seguido del Ocaso. Y tercero, el Ventarrón. Por el lado de la clase 3, de CSA, Music, de Gran Bretaña, fue el primer puesto, seguido del Puffy. Y tercero, el Arona. En los Spinnaker 4, el Martinique. En los Catamaranes, el Faedo. Y en los Belgues 24, el Budget Marine. Señores, esto fue El Faro, tuvo de todo. Nos vemos el próximo martes con la Volvos en Reyes y el jueves con el programa habitual. Chau. El Faro. El Partido de la Volvos en Reyes